hola cómo están con ustedes abriga ranza de black chip chile en este capítulo vamos a ver algo distinto algo de ese tiempo no veíamos que son linternas he estado muy metido en los posts y que la idea es cambiar un poco de productos y si como siempre productos que nos pueden ayudar para cualquier tipo de emergencia y las linternas bueno son unos productos de excelencia para todo tipo de emergencia y sobre todo ahora que se han puesto muy de moda todo tipo de las linternas tácticas o todo tipo de linternas hay un gran mercado de linterna de todo tipo de linterna china baratas cara bueno pero yo siempre me he centrado en una marca que me encanta que la marca fénix quiero agradecer como siempre a tactis punto cel que me facilita esta marca para poder mostrarse a ustedes y en este caso vamos a ver dos linternas la fénix es 03 r que está chiquitita que están viendo acá que una linterna de llavero y la fénix w t 20 r que es ésta que me encantó que la encontré súper práctica súper funcional y tiene un elemento súper novedoso que les puede gustar mucho a ustedes y si quieren ser más de estas dos linternas no se retire mi canal ok vamos a partir con la fénix w t 20 r que están viendo acá de verdad una linterna que me encantó bueno esta es la cajita ya tengo afuera esta es la linterna en sí como pueden ver primero lo que podemos observar primero que es excelente que una linterna que tiene una cabeza plegable que nos permite moverla en 105 grados es decir desde esta posición completa hasta así de verdad es un concepto súper útil para una linterna debido a que la podemos ocupar en sinfín de utilidades mover la cabeza para distintas maneras y eso la hace súper funcional para todo tipo de trabajo porque nos permite buscar el ángulo perfecto para el trabajo así que de verdad me encantó este primer concepto o actualización de esta linterna de verdad me gusta mucho después una linterna que tiene 400 lumens estamos hablando de una capacidad lumínica bastante aceptable no son mil lúmenes o cosas más importantes porque es una linterna de trabajo una linterna que estaba pensada para hacer trabajos específicos y que tampoco necesita tanta luz o tanta luminescencia si de verdad 400 y sobre todo 400 creo que más tesora una para una linterna en todo tipo de trabajo después una linterna bastante liviana sólo pesa 154 gramos viene con un clip posterior que nos permite por ejemplo colgar la linterna en tu mochila o en algo esa forma para tenerlas para trabajar no podemos colgar en cualquier parte el clip lo podemos llevar también en tu pantalón como tú quieras y tiene otra gracia que tiene un imán en la parte posterior después lo vamos a ver bien pero por ejemplo acá tengo mi navaja y como pueden ver tiene un imán bastante fuerte que nos permite colocarlo en cualquier lugar y eso nos permite mejorar el trabajo después les voy a mostrar algunas imágenes que hice para que vean la funcionalidad estiman que es muy poderoso y y y y y y y y ¡Gracias! Y que permite justamente mantener la linterna pegada a cualquier parte metálica y de esa forma poder trabajar con la linterna de una mejor manera así que podemos tener una superficie y tener que trabajar con la linterna sin problema así que de verdad se agradece mucho ese concepto, me encanta y muchas linternas Fenix vienen con esta idea así que de verdad es muy buena después tiene un sistema de información que nos permite saber cuánta carga tiene si están las cuatro luces azules prendidas nos está indicando que la carga está completa si bajamos a 3 es 80, 50 y 10 y después ya se apaga la linterna así que ya es una buena forma de informarnos la capacidad de la carga de tu linterna rápidamente otra nubea tiene una forma para abrir muy especial tenemos un seguro que nos permite o guita que se abra sin querer la tapa de la batería hay que sacar el seguro y ya podemos abrir la tapa de la batería y como ven trae una batería de 2000 mAh y la gracia de esta batería es que esta batería la podemos cargar como ven tiene una salida por tu USB las palabras vienen con este cable que nos permite cargar la batería y podemos saber al tiro en qué carga está y de esa forma puedes cargar rápidamente tu batería sin problema y cuando esté cargada va a aparecer una luz azul en la batería y de esa forma te va a indicar que ya está cargada si tienes descargada tu batería viene con otra función que es súper práctica puedes ocupar dos pilas AA para ocupar tu linterna y de esa forma salir del problema y ya funciona puedes ir intercambiando tu batería o dos baterías AA que te pueden sacar de cualquier apuro eso sí al ocupar las dos baterías AA la linterna no va a llegar a su máxima potencia es decir el high el nivel high o el nivel más alto no llega ocupando las baterías AA solamente llega al low y medium así que hay que tenerlo presente pero te puede sacar de cualquier emergencia tener dos pilitas guardadas y de esa forma o ocupas tu batería o ocupas las pilas en un caso de emergencia así que viene súper a mano viene con una protección uno ring que están viendo aquí rojo que hace que sea hermética en pocas palabras la linterna va a aguantar lluvia no va a aguantar sumergible no es una linterna sumergible no es 100% waterproof pero sí aguanta lluvia tierra, barro, caída y de verdad es excelente y de verdad tiene una excelente protección está hecha la parte posterior de la linterna está hecha de plástico y la parte frontal de aluminio por ende eso me permite que sea una linterna mucho más liviana que otro tipo de linternas que son mucho más sólidas pero al mismo tiempo más pesadas y de esa forma también nos permite este es un plástico de alta densidad que va a aguantar muchos golpes y que también va a ser muy bueno pero está pensado para bajar el peso de tu linterna y así hacerla más eficiente así que tenemos estas posibilidades o ocupamos las pilas AA o ocupamos la batería pero tenemos ya un backup para cualquier tipo de emergencia eso se agradece mucho aparte viene con el típico cordelito para tenerla anclada a cualquier lugar y con unos rines de reemplazo y con su manual que en este caso es súper intuitivo súper fácil de ocupar una de las cosas que me encantan de las linternas y sobre todo de las linternas Fenix que son súper intuitivas son súper fácil de aprender el manejo y son esas linternas que vienen con miles de programas y que al final uno se enreda y al final no sabe qué programa está ocupando esta es muy intuitiva muy fácil de ocupar llegamos metemos nuestra batería cerramos ponemos el seguro y primero sabemos que tenemos una carga casi completa después sabemos que podemos moverla y ahora el uso como pueden ver observar viene con dos luces LED una que se llama Floatlight y una que se llama Spotlight la Spotlight es para enfocar cosas precisas la Floatlight es para visiones más amplias cuando queremos ver cosas más a lo lejos y más y abarcar más en nuestra visión ocupamos la Floatlight y cuando queremos hacer trabajo más preciso o lugar o un punto más específico ocupamos la Spotlight y es tan simple como apretarlo una vez uno espera cinco segundos y esta estamos ocupando la Spotlight y si queremos cambiar a la Footlight apretamos dos veces como ven cambia el espectro o el espacio de iluminiscencia Spotlight Footlight y si estamos en Spotlight tenemos también las posibilidades de aumentar o disminuir la intensidad de la luz low medium high en Floatlight lo mismo low medium high de verdad me encantó me encantó que tenga un pedazo plástico y otro de aluminio se la hace mucho más liviana y mucho más fácil de manejar mucho más livianita de tener en la mano me encantó este sistema que nos permite ocupar la linterna en distintos tipos que nos permite ocupar la linterna en distintos ángulos y al mismo tiempo ocupar el imán y de esa forma trabajar con la linterna en distintas posiciones también la podemos llevar es muy práctica para llevar una mochila con el clip y llevarla al frente y de esa forma voy caminando puedo bajar ir viendo el piso ir subiendo ver hacia arriba donde yo quiero de verdad es muy 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 cómoda me encantó la linterna tiene una garantía de 5 años y de verdad es una de las mejores linternas que he probado este 2020 me encanta como digo este sistema de movimiento de ángulos que sea liviana que tenga esta posibilidad de ocupar por la batería interior que viene con la linterna o en su defecto si no tenemos cargada la batería en un caso de emergencia solamente necesitamos dos pilas AA y ya la podemos ocupar eso sí acuérdense que no va a llegar al high solamente va a llegar al medium pero bueno estamos en un caso de emergencia necesitamos linterna y ya tenemos las pilas que viene con la linterna encontramos nuestra linterna la batería su caja obvio las instrucciones con su garantía y la bolsita donde viene los rines de cambio la cinta para colgarla y el cable USB para cargar la batería eso es lo que encontramos en nuestra linterna ahora el precio ustedes pensarían que esta linterna puede costar muy caro pero no es tan cara vale 60 mil pesos en Tactics.cl tiene un precio bastante exequible para una linterna y una calidad de linterna como esta gracias a que gran parte de la estructura de linternas plásticas nos permite bajar el precio de la linterna y que no sea una linterna con tantos lúmenes también abarata los costos de esta linterna es una linterna muy pensada para el trabajo gracias a que la parte de atrás es de gracias a que la parte de atrás tiene un imán y eso nos permite colocarlo en cualquier lugar metálico y poder trabajar en tu auto o en lo que sea que tenga metal y esa forma la hace una linterna muy práctica para el trabajo muy práctica también el sistema que tiene de ángulo que nos permite ocuparla para todo tipo de trabajo tiene una excelente relación precio calidad no una linterna de 100 mil pesos o hacia arriba que muchas y que son muy buenas pero de verdad bastante cara tiene un precio bastante aceptable para una linterna de este rango y de esta calidad así que de verdad me fascinó y como se me pasó el tiempo vamos a dejar para un segundo review la linterna Fenix E03R que lo vamos a hacer al tiro después de este para que lo puedan ver porque si no se hacen muy largos los reviews y se ponen fomas y la gente se aburre así que como me apasioné tanto con esta linterna después en el segundo review seguimos con esta linterna así que por ende no se retienen del canal porque ya viene el próximo review de esta linterna de la llave no